En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él Y no bando con estilo No me dejes que te toque, que me gustes, que me aguate, que me amarre las manos, que no vas a dejar Y en vez de sentirme sufrir, yo no me dejes de cuidar, que en cualquier momento yo puedo agandallar Como un gacito cachichuri, churi, pero cree que está mal Y cuando, aunque no me quieras, te seguiré temiendo Yo te seguiré queriendo Eso es bello No volví a acordar de tu mar, de tu mar, de tu herida Parece que no te olvide, de tu herida Todavía Base Machine Son las tiendas, todos mis años, los he sufrido Por eso, se los tengo a dejar Te muestras, te crees en el aire que respiro Estoy a punto de olvidarte, a siempre Mis ojos por ti están dejando de llorar Te miré de pronto y te voy a perder Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Cara bonita, sin lo que dice, me dejó Pero pensé de nuevo y con la misma piedra Éramos cuatro vestidos en paz Yo a la bogada Y el día de afuera pasaba el invierno Y no sobraba por esos temas Otro compadre, pero no se nada más Te espero, el gato y yo Para todo el mundo Sonora Tropicana Ya me contaron Que estás hablando tú de mí Y que te gustas Porque según ya lo encontraste Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni usted Soy de personas como tú Ya no me dejo No te crees tan importante Ya no te pienso todo el día Como un hombre Se me tiraron las heridas con el sol Mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te crees tan importante Ay, te encargo, por favor Baby, I'm not missing you You're not importante El cerebro musical Mezclando puras mezclas locas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni usted Soy de personas como tú Ya no me dejo No te crees tan importante Ya no te pienso todo el día Como un hombre Se me tiraron las heridas con el sol Mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te crees tan importante No me dejes que te toquen No me dejes que me aguante Que me amarre las manos Que lo vas a dejar Te me das un beso frío No me dejes de cuidar No me dejes que en cualquier momento Yo puedo agandallar Pero eso no es verdad No me dejes que no te deseo Quiero acariciar Y te parece que solo piensas Tanto ya lo voy a dar Me quiero creerme que estás mal Yo lo único que quiero es un besito Bien cachichurres, machichurres, chichurres Cuando te lo doyó Pongando con los labios Pero con mucho amor Si te miro las piernas Si te ponen nerviosa Parece que a veces te olvidas de querer Mi novia No es la que dice que los hombres son malos Que permiten regalos Y no te dan tu palo Pero yo no soy igual Yo lo único que quiero es un besito Bien cachichurres